Música Muy buenas nakamas, que tal estáis, espero que muy bien Hoy os traigo un vídeo muy personal diciendo los momentos que más me han gustado de la saga de Big Mom Repito, no va a ser un top, no va a ser un objetivo, va a ser los momentos que más me han gustado a mi Ha habido muchísimos momentos que me han gustado, ha habido momentos muy importantes que he visto gracias a empezar a leer el manga Y los he visto todos muy seguidos, claro, porque si no era anime todavía no los habría visto Pero bueno, os voy a dejar con 5 que me han impresionado bastante, aunque seguramente hay muchos más, de verdad Pero bueno, son 5 que quiero comentar con vosotros y nada, espero que en los comentarios me digáis Si os parecen guays estos momentos que yo os explico y que os digo que me han gustado Y nada, que vosotros dejéis en los comentarios momentos del manga y del anime de la saga de Big Mom Que aún continúa, no ha terminado, pero los momentos que hasta ahora más os han impresionado, os han gustado y todo eso Así que nada, vamos con el primero del que ya hablé en su momento, cuando salió en el anime Y es la pelea entre Luffy y Sanji Para mí la pelea entre Luffy y Sanji fue muy dolorosa de ver Porque como ya dije, no me sentí nada cómodo viendo una pelea entre Luffy y Sanji Es decir, bueno, no es una pelea, es Sanji dando de golpes a su capitán Dando de golpes a un amigo, dando de golpes a Luffy Entonces no me sentí nada cómodo viéndolo, fue un episodio muy emotivo, muy difícil de ver Por así decirlo No me gustó verlo, pero bueno Lo importante del momento es cuando finalmente Sanji se está escapando con sus hermanos y todo eso Y Luffy comienza a gritarle Y como ya sabréis hay un momento súper súper emotivo en el que Luffy le dice Sanji, sin ti no puedo ser el rey de los piratas Y eso Nakamas es increíble Ese momento es increíble Y para mí va a estar seguramente en el top 10 de mejores momentos de One Piece Porque en el momento en el que pasa Como Sanji dejando la banda, habiendo golpeado a Luffy y todo eso Luffy se levanta después de estar toda la noche peleando con Cracker por Sanji Se levanta y le grita eso Tan emocionante, tan emotivo y le dice Sin ti no puedo ser el rey de los piratas Es que esa frase es impresionante de verdad Nakamas Seguro que a vosotros también os impresionó El segundo momento del que quiero hablar Que también me ha encantado Y es que no puedo parar de verlo en Youtube y todo eso Es la reconciliación entre comillas entre Luffy y Sanji Es decir, cuando se encuentran de nuevo donde se despidieron Con el momento que acabo de decir antes Se encuentran de nuevo, hacen como las paces Sanji le da la comida a Luffy Y Sanji abre su corazón y le dice Mira Luffy, lo que pasa es esto Este es mi problema Mañana van a asesinar a toda mi familia En mi boda Y no puedo escapar, no tengo nada que hacer O sea, yo solo no puedo Y es un momento muy increíble de debilidad por parte de Sanji Pero de que abre su corazón, es sincero Y le dice, mira Luffy, esto es lo que pasa Y mola un montón porque Sanji dice Sé que es mi familia Sé que me ha tratado fatal Y que me odian Y me han hecho de mi vida un infierno Pero aún así, todo esto lo dice Sanji entre lágrimas Aún así dice, mira Luffy, pero quiero salvarles Quiero salvarles porque es mi familia Y Luffy como si nada, siendo Luffy, siendo tan dios como es Luffy Dice algo así como, da igual que les quieras abar porque es como eres tú Sanji, yo sé como eres, entiendo como eres tú Y veo sentido que quieras salvar a tu familia Aunque sea así No con esas palabras, pero Luffy dice algo parecido ¿Vale? Nakamas Eso simplemente lo estoy explayando un poco Y tras decir eso, Luffy simplemente sonríe Y le dice, vale Sanji Destrocemos esa boda Ah sí, como es nada, eh Que Big Mom es un Junko Pero me da igual, vamos a destrozar esa boda Y vamos a salvar a tu familia Y ya está Y salimos de aquí todos vivos Y lo mejor de todo es que eso lo dice Luffy Esto ya entra en el tema del manga Si sabéis que va a ver el vídeo, aunque solo vea ese anime Eh, os aviso, ahora voy a hablar del manga Ahí, y Luffy dice, bueno Dice que va a destrozar la boda Cuando en ese momento no tenía conocimiento para nada De que iba a tener una alianza con Bege Luffy no tenía ningún recurso ni nada Era Luffy y Sanji hablando diciendo Vale, pues vamos a destrozar la boda y vamos a salvar a tu familia Me da igual como, pero soy Luffy y lo voy a hacer Y es que ese momento es impresionante, Nakamas Impresionante Sobre todo por la canción que han puesto La canción ha sido increíble, de verdad Nakamas Es la canción esta, la de We Are, de toda la vida Pero así, más acústica No sé cómo decirlo, en instrumental Pero está muy guapa Es del episodio 826 del anime, creo 825, ha pasado este momento Y ha sido increíble Vale, tercer momento Este sí que ha salido 100% en el manga Así que, repito No deberíais de estar viendo esto si no lo habéis visto Y es el momento en el que Jinbe Arriba de todo, donde se produce la boda y todo eso Planta cara a Big Mom Big Mom intenta utilizar su poder contra Jinbe Y todo el mundo se queda perplejo al ver que no le afecta el poder de Big Mom O sea, Jinbe no se ve afectado Por la Soru Soru, creo que es, de Big Mom ¿Y por qué pasa esto? Cuando la Akuma no me de Big Mom parece súper poderosa Controlar almas, todo eso Relacionada con las almas ¿Por qué no le hace nada de efecto a Jinbe? Y es porque tienes que tener miedo a la persona que utiliza esa habilidad en teoría Entonces, bueno, o al menos eso he entendido yo Entonces Jinbe le dice directamente a Big Mom Mira, no me afecta tu habilidad Porque una persona como yo Que va a ser Nakama de Luffy Que es el futuro rey de los piratas No puede tener miedo a nada Evidentemente no son las frases textuales que dijeron Pero quiero decir Jinbe te ha sacado la aleta dorsal Y se la has pasado por la cara a Big Mom No te tengo miedo Porque veo hasta en la tripulación de Luffy Que va a ser el futuro rey de los piratas O sea, me da igual Tu habilidad no me hace nada Y ese momento Yo creo que ha dejado a todo el mundo muy impresionado Es decir Jinbe se ha sacado la aleta Se ha sacado la aleta Se la ha restregado por la cara a Big Mom Y a todos los que había ahí delante He dicho, eh Que aquí estoy Aunque he de decir también Que aunque no he añadido ningún momento A este top personal O a este vídeo de cosas que más me gustan De la saga de Big Mom También hay que decir que Brook ha hecho algo muy parecido con Big Mom también Ha hecho algo muy parecido de plantarle cara Y eso hay que tenerlo muy en cuenta Pero bueno Todo lo de Brook lo haré en un vídeo aparte Porque Brook en esta saga ha sido impresionante De verdad Bueno El siguiente momento que quiero comentar Es uno muy muy corto Simplemente es una viñeta Y es una conversación Pero bueno A mí Sinceramente Lo vais a decir Es una tontería Pero a mí me encantó Simplemente es Igual que Jinbe Antes había demostrado Toda la confianza que tiene Luffy Y que todos los personajes de One Piece Parecen tener Luffy En este caso Sanji También demuestra La confianza que tiene Luffy Simplemente en una viñeta En la que dice Mira Le están diciendo No Luffy está peleando con Katakuri Katakuri es un monstruo Katakuri nunca ha perdido No sé qué Es el hijo de Big Mom No sé qué Nunca ha perdido Está embatido Y dice Sanji Ah sí No lo sabía Pero bueno Ahora está luchando con Luffy Así que sea la primera vez que pierda O sea No duda No duda ni un momento En decir Ese monstruo está luchando con Luffy Es evidente que va a perder O sea No dura nada Sanji en decirlo O sea Es Simplemente es una frase Nakamas Pero a mí Me tocó mucho la patata Está diciendo ahí Sanji Mira Me da igual lo que digas Me da igual quien sea Katakuri Porque se está enfrentando a mi capitán Confía en él plenamente Y va a ganarle sí o sí Da igual que esté embatido Así que bueno Es una tontería Simplemente es una viñeta Pero a mí me gustó bastante La verdad Nakamas Y bueno Otro momento que me gustó mucho Y más que gustar Me dejó muy impresionado A lo mejor a vosotros Parece una tontería Pero es cuando Sanji Están haciendo Están preparando la tarta con pudin Y todo eso Para Big Mom Que estaba loca Y todo eso Bueno Ya sabéis cómo va en el manga ahora mismo Y entonces En un momento Dicen no sé qué De que Creo que es cuando está discutiendo Sanji Con Capón Bege Puede ser No recuerdo muy bien Pero vamos Es cuando Sanji dice Mira Me da igual que sea Big Mom Son mis principios Son los principios de Ezef Y Hay que dar de comer a una persona Cuando está hambrienta Da igual quien sea Y algo así dice Nakamas Yo ya os digo que no recuerdo muy bien Las frases literalmente Pero algo así dice Sanji En plan de Mira Big Mom está hambrienta Da igual que sea mi enemigo Da igual que sea un Junko Y que quiera matarnos Porque Mi deberes Y mis principios dictan Que Como dijo Ezef Si una persona está hambrienta Hay que darle de comer Sea quien sea Y ya hemos visto Que aunque lo hizo en el episodio 20 Con Jin Y con parte de la tripulación Bueno sí Con el chico este Jin creo que se llamaba La tripulación de Krieg Si ya lo hizo con ese chico Cuando era su enemigo Y era un pirata de por ahí Y hemos visto Que eso lo hizo en el episodio 20 Y ahora en el episodio 1239 y medio Lo hace con Big Mom también Dice Mira son mis principios Y yo tengo que seguir mis principios Y eso sumado a los otros momentos Que he dicho antes De querer salvar a su familia Y todo eso Aunque haya gente que piense Que Sanji en esta saga No está haciendo nada Que no Que no ha demostrado nada Sanji realmente está siendo Un personaje muy muy emotivo Con unos grandes momentos A mi personalmente Me gusta Sanji Pero Creo que no hay que Infravalorarle Y hay que entender Que también hay que valorar Las cosas que está haciendo Quiero decir Pero bueno Ha tirado más en esta saga Por el lado emotivo A lo mejor No vamos a ver Un gran power up de Sanji Siendo muy muy poderoso Pero bueno Quien sabe Aunque da un poquito de saga Sanji tiene que pelear todavía Con Oven seguramente Para esperar a Luffy Donde el espejo Así que a ver que pasa Y bueno nada Nakamas Estos eran mis Cinco momentos Más o menos preferidos De la saga de Big Mom Espero que el video Os haya resultado entretenido Y lo dicho Que me digáis en los comentarios Vosotros Cuales son vuestros momentos Preferidos de esta saga Aunque no haya terminado Que os han parecido Estos que os he comentado No sé si lo habéis pensado así No sé si os parece Un poco raro Que me guste en estos momentos Sé que hay muchos más Que no he podido meter Pero bueno Espero que el video os guste Que os haya divertido Compartidlo si es así Suscribíos al canal Dejad un buen like Y nos vemos en el siguiente video Un saludo Nakamas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!